Yo hablo a nombre de los pilotos de nuestras unidades aéreas. Nosotros queremos reafirmar nuestra voluntad de seguir defendiendo nuestro cielo, nuestras costas, nuestra tierra, de cualquier agresión. Porque queremos que nuestra tierra, nuestro cielo y nuestras costas sigan siendo tan limpios y tan puros como la estrella solitaria de nuestra enseña nacional. ¡Patria o muerte! ¡Vencemos! La consigna de patria o muerte ha reaparecido no sólo en los comunicados oficiales cubanos. La población militar y civil ha cerrado filas en torno del gobierno del presidente Zidel Castro. Se parece que actúan por venganza, por lo que ha hecho este país, por lo que ha hecho este pueblo. Estas imágenes del alto mando castrense cubano encabezado por Raúl Castro, difundidas de manera inusual por la televisión cubana, ilustran por sí solas el ardor patriótico de los cubanos ante lo que consideran una agresión orquestada por Estados Unidos. El tono de las acusaciones también se ha acentuado por parte de Estados Unidos, cuyo gobierno ha demandado respaldo internacional a sus sanciones. En el aeropuerto de La Habana se han registrado, mientras tanto, algunos incidentes entre los pasajeros con destino a Miami, cuyos aviones o sufrieron retrasos o fueron desviados a otros aeropuertos caribeños por la aplicación de esas medidas que afectan también a los vuelos de y hacia Cuba. En este ambiente belicista, que algunas agencias de noticias asemejan a la crisis de los misiles de 1962, el ministro cubano de Exteriores, Roberto Urbaina, espera en Nueva York una respuesta a su petición de una reunión urgente de la Asamblea General de la ONU. Para poder explicar lo que el desespero del Consejo de Seguridad no pudo esperar, ellos sabían que yo llegaba hoy, pero a toda costa había que terminar anoche. Al parecer, en eso tiene que ver que quienes presiden el Consejo terminan en breve su mandato. Es increíble también que eso tiene que ver con... que esas decisiones rápidas del Consejo de Seguridad tienen que ver con puntos electorales externos. Gracias. 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 Gracias.